El jugo no en deportiva, Socoñamos en su desplazamiento a tierras vascas para enfrentarse a Guernica caía derrotado por tres goles a dos en un buen partido de los Dekas y que lo intentaron hasta el final consiguiendo dos goles fuera de casa, que ya es difícil, pero aún así en los últimos minutos se les escapaba ese punto que parece que lo tenían ya y que se lo tenían para Socoñamos. El próximo partido lo tendrán aquí en el Paquito Jiménez ante el Leyoa, un rival que está haciendo esta temporada las cosas muy bien, que se encuentra en las posiciones altas de la tabla y que seguramente sea un partido muy difícil y muy complicado, pero confiamos muchísimo en el equipo aquí en el Paquito Jiménez para que se queden los tres puntos en casa. El próximo domingo, día 13, a las 12 y cuarto, en el Paquito Jiménez por las cámaras de Castilla-La Mancha Televisión. Les deseamos muchísima suerte a Ningún Indeportiva Socoñamos.